Música Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Gaby En esta oportunidad vengo a hablarles de un producto que he recibido de Inves Ese que ven allí en pantalla Es un forro para los muebles contra el pelo de las mascotas Es decir, no se le adhiere a su superficie el pelo de las mascotas Y así mantendrás los muebles siempre libres de esos incómodos pelitos de mascotas Y limpios e implicables Acá les muestro las características de él Yo de verdad lo recomiendo Debajo, en la cajita de información, como siempre Les dejo el link al producto directo Así como también a todas mis redes sociales En donde permanentemente les muestro promociones para ustedes Mis maravillosos sentidores Así que como siempre, suscríbete a mi canal Enciende las notificaciones Regalame un like Y déjame un comentario que siempre te estoy gustando Nos vemos en un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!